Buenas, buenas, buenas. Arranca Minuto Racing, el lugar donde en 60 segundos te vas a enterar la mejor información de la academia. ¿Te lo vas a perder? ¡Dale! Racing oficializó la llegada de su segundo refuerzo. De quien hablamos, de Javier Correa, quien firmó a préstamos por un año y con una opción de compra de 2 millones y medio de dólares por el 50% del pase. El delantero se suma a Alisandro López, quien ya está entrenando con el plantel desde el primer día de la pretemporada. Correa, en cambio, se suma este viernes luego de que el plantel haya tenido el día libre. ¿Jugará contra San Pablo? Veremos. Tiene una semana para ponerse a punto. El que sí se entrenó este jueves fue Gabriel Arias, que volvió de la selección y pese a que el plantel tuvo libre se acercó. Eso sí, abrió una polémica sobre su continuidad. Dejó en claro que va a analizar lo que hay y que es blanco el que tiene que hablar de esa cuestión. ¿Qué pasará con el arquero? El que sí se refirió al respecto fue el presidente que dijo que Arias en este mercado de pases se queda en la academia. Pero ojo que la polémica ya está puesta en la mesa. Yo te conté la mejor información de la academia. Mañana nos volvemos a ver.